Hola bonillas, car bonillas, soy Ardo, bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos en Roadactool nivel 30, en el episodio 6 Estoy con Steel Evil Y bueno, estamos aquí a ver si... Tenemos que ir al hospital de General de Metropolis Así que vamos Steel Steel Evil Come on Él tiene uno de naturaleza, supongo que... Que lo estará haciendo, no sé si... No le he preguntado tampoco A lo mejor para daño o sanador La verdad es que aquí se necesita un sanador en este grupo ahora mismo Porque yo soy de... Del controller, como ya estáis viendo Que el último... Bueno, en el último Roadactool lo cambié Puse para conseguir... Bueno, porque mis miembros consigan mana A través de mí Venga, vamos Bueno, quería comentaros algo sobre los directos Se me habéis preguntado que por qué no voy a hacer los directos en... Lo que es en... A ver... Tiene que haber una secundaria por aquí, antes de nada ¿Aquí arriba? No, abajo Aquí Relujo a las secundarias primero Bueno, eso ¿Por qué no voy a hacer los directos en YouTube? Bueno, el ordenador que tengo Creo que la máxima reproducción que puedo hacer con un directo es de 500... 520p O algo así Entonces... Para hacer un directo de 360p en YouTube Aparte que no me... No me sale rentable Entonces de momento seguiremos haciéndolos por Twitch y demás Para que... Pues eso Me es mucho más cómodo No... Ni se me cuelga ni nada Así que... Pues mira De momento lo haremos así ¿Y esto dónde tengo que llevarlos? ¿Y este? Ya no me acuerdo ni de estas partidas, eh Ni de estas pantallas me acuerdo ya ¡Ah! Tengo que llevarlos aquí Cojonudo Y me choco Jeje ¡Perfecto! Venga, vale Aquí hay tela para hacer, eh Uf Hay otro Esta bola bien, para mí No me ha quitado nadie aquí Con todos los ladrones que hay, macho Es increíble Es increíble Jeje 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 Bueno, he puesto otro poder Que... Lo que desato es Pánico Dolor Y mucha mierda Es el de abajo Que es el AX, ¿vale? El E2X Y eso Más poderes Creo que no he puesto ninguno He puesto a las armas Le he metido dominio A mi jugador Creo que son Unos 14 puntos de dominio Que se duplican siempre Siempre Todos los puntos de dominio Que metas a tu jugador Si vas en controller Se van a duplicar Siempre Entonces Si he metido 14 Serán 28 Punto de dominio Así de De fácil y sencillo Y para toda la familia Venga, vamos Esto está muriéndose ya Bueno, esto es un coñazo, ¿eh? 14 pacientes Y luego 10 pacientes Hay que llevar Llevo 5 Pues me faltan otros 5 Y venga Apúntate una Jeje ¿Qué era? Ahí, venga Vamos Rapidito Que esto es fácil En realidad Esto no tiene ningún misterio No sé si me explico Chico Ahí ¡Claro! Dios mío Estoy hablando por la mañana Tú y no sabía Si me iba a salir ese claro Así tan claro Ojalá los héroes Te den una paliza Sí, claro Que te lo den a ti La paliza No te jode Esta gente Está Flipando Venga, vale 3 de 10 Joder, macho Esto es un coñazo Si suele quedar al círculo Madre mía Tú, qué pereza Por Dios Quiero matar Quiero hacer algo Interesting A ver, voy a darle Mana Aquí a nuestro compañero Stile ¿Dónde estás? Toma ya, chaval Joder Que vuelve que soy, coño Toma poder Bueno, mana En todo caso ¿Quién me está matando? ¿Tú? Mana, qué bueno Uy, le he quedado Un golpe Vale, perfecto 9 de 10 Me queda uno Y ya pasamos a otro A otra cosita Mariposita Muy rico Fresquísimo Apetipórico Vamos ¿Qué más? ¿Qué más? Recupera a los Meteaibidores De los metes derrotados Tú muerto Me voy a dejar Las mochilitas estas Que necesito 10 Y llevo 4 Así que Imagínate Venga Eso es fácil Los Metevidores ¿Dónde están esos tú? Ah, mira Con nada Para saca Algo que me llevo Bueno, antes he entrado Ha habido un bug Lo que es con los poderes Eh Sabes que tenéis un poder Es lo que es para sanador Y un sanador Joder, estoy con el otro Con el controller Y Con daño, ¿no? Tú ahí eliges Cuando eres controller Tendrás unos poderes Y cuando eres daño Tendrás otros Pues había un poder Que me salía en inglés Y yo me quedo así Como diciendo Vale Lo tengo en español Y me sales en inglés ¿En serio? Pues sí Me salía en inglés Yo digo Traductor de Google Tuberías Tuberías que llevas gafas Vale, perfecto A los pacientes huidos ¿Quiénes son los pacientes huidos? Estos, ¿no? Vale 17 de 20 Este me lo llevo yo Por la cara 18 de 20 ¡Eh! Será ladrona Toma eso, hombre Y eso también Y por si acaso Eso Joder, nos tiran los dos No, no, no Joder, venga, hombre Pero esta tía ¿Dónde ha salido, tronco? ¿Quién le ha enseñado a jugar? Vale Perfecto A ver, inventari No, diari Subo de nivel, ¿no? Está claro que voy a subir de nivel Y si no subo de nivel Vamos Jugando a Death Universe No, subo de nivel Pero qué mierda es esta, tío Joder, que estén atacando los inhibidores de frecuencia en el techo del hospital Hasta aquí llega la libertad Joder, vaya teladronco Vamos a colocarle las cositas rápido que hemos recibido Eh, Anais estaba ahí Estaba aquí jugando A ver, la voy a invitar ¿Dónde está? No sé Vengamos Bueno, yo creo que no la tengo aquí En este En este jugador, eh No pasa nada, Anais La siguiente jugaremos Juntos tú y yo De la mano Dios, eh ¿Qué pasa, eh? Os gusta como canto, eh Jaja Soy un puto Bravius Un Bravius clan Vale, he metido Lo que es el poder Joder, es que Ya son tantos jugadores Que cuando Quieres hacer algo interesante Lo que haces es Cagarla, básicamente ¿Y usted qué hace? ¿Tú qué estás haciendo? A ver Párate en el tiempo Por favor Hola, sí Buenas tardes Sí, no sé qué No sé cuánto Sí, nadie me pega Venga, vamos Pero como eres tan mentirosa Si me estás pegando tú Para que me haces daño, chaval Venga, ya está Vale ¿Y ahora qué? Vale Perfecto Pues me he enterado de todo Ahora qué hay que hacer Ah, eh Abajo, ¿no? Supongo Eh No, hay cosas blancas Aquí Hay que romper las furgonetas Estas, vale Me he enterado de todo Ya habré hecho esta misión como Uy Ya habré hecho esta misión como No sé, unas Tres o cuatro veces Y siempre me parece de nuevas Ah, y hay una secundaria Voy a cogerla Pero ahora mismito Pero ahora mismo Que con esto sí que se sube rápido Para subir rápido el nivel Lo que tienes que hacer Es coger las secundarias Sin que nadie te pegue Claro está Ahora, ahora, ahora Están entretenidos con otro No es seguro transportarlos Hasta que les quitemos esos dispositivos Vale, perfecto Venga, vamos ¡Wow! Ponte de sanador Steel 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 Que loco La supercarga esta No sé de qué irá Todavía no la he probado yo creo Bueno, la probaremos cuando Sea necesario Cuando sea necesario A ver Creo que está en la liga, ¿no? Metida Sí Invitar al grupo Aunque sea que se venga Venga, vamos Aquí, 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 aquí Vale, perfecto Toma ya ¿Ha rechazado tu invitación? ¡No! Ya no me quiere Seguramente no sepa ni que soy yo Vale, vale, vale Esta te la guardo, Anais Te la guardo muy bien Vale Chico, ¿por qué te baja tanto la vida? Tómate pociones O ponte armadura O haz algo Vale Hay que destruir Cinco furgonetas Esta va a ser La cuarta Y esa la quinta Ah ¿Qué era? Joder Barrio Sésamo No me abandonó Ese día Venga Toma ya Subiendo de nivel Coño Joder Qué calidad Calidad extrema Vale Vale Y esto lo que hay que hacer ¿No? Guardia Gótica Utiliza tema Gótico O Deko Utiliza guardia Teco Teco Dokio Doko Teco Gótico Deko Stil Vamos a hacer algo ¿No? A ver Diario Tipo Mi casa Mi casa la vamos a dejar para luego ¿Vale? Encuentra Esto A ver No le hagas caso a Superman No, 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 no Eso no Pero no hay que hacer más misiones aquí ¿O qué? Por otro lado A ver ¿Alguna vez has tenido la sensación De que las cosas Se explotaban lo suficientemente rápido? Pues no te quedes con las ganas Y dirígete a la fiesta Que hemos montado En la milla de la diversión Estoy probando mi nueva torsada Con la policía A veces se coge otras Otras cosas Y no funciona Esto como debe de funcionar Tú Al aire Sirve 10 Venga, vamos ¿Dónde están los pacientes furiosos? Este es rabioso Pero bueno ¿Pero qué estás haciendo, tío? Ya no sé ni los botones que hay que pulsar Es increíble Vale, vale Ocho de diez Que me tengo una super caca Para probar ¡Dios! ¿Habéis visto eso? ¿Qué túnel de viento he hecho? ¡Madre mía! ¿Qué poderes más poderosos? Vale Nueve de diez Ya está, ¿no? ¿Qué mierda es esta? Pero que ya me he cargado los diez ¡Hombre! Esto es una broma A ver aquí Pacientes furiosos Pero si me he cargado a diez ya Me ha hecho con la tontería Estos son rabiosos Pero no son furiosos ¡Muy bien! Toma esto Ahora sí Vale, perfecto Diary Vale Completa 50 Misión ¿Y ya no hay ninguna más o qué? Mi casa Bueno Pues vamos a hacer mi casa Porque la última vez Que no hice esto Al final No conseguí mi casa Venga Venga, vamos a Tienes que meteros En Inventary Y aquí tenéis Dos casas DLC Territorio propio Lo tengo Yo tengo todo Gótico Deco Vamos a darle A un Deco Venga Y ya está Ah Que eso es para coger los estilos Solo No para coger tu casa Joder Que tontería tengo encima Por Dios Vale Mi casa Escrituras Ahora supongo que tendrás que coger La zona Y la base ¿No? Dios Todas las cosas que hay Por Dios El Metropolis Gótico de Deco Una Deco ¿No? La más cara Por favor La más cara La más cara 1075 ¿Dos mil? Ah, claro Esta cuesta dos mil Porque mira donde está Está en todo el centro Más tres ¿Eh? ¿Eh? ¿Visto? ¿Por qué? Cuesta tanta pasta Esta de aquí Bueno, yo creo que Lo vamos a dejar por aquí Son 16 minutitos Quiero que me comentéis Qué pasa con estas casas De aquí Que cuestan 1250 Marcas de triunfo Más 3.250 De dinero ¿Qué pasa? ¿Que las camas ahí Son en oro O las paredes Están bañadas en oro O algo ¿Qué pasa? Estas de aquí ¿Vale? Justamente Estas Metrodome Tejado de ayuntamiento Tejado del juzgado Plaza Dutch Morgan Y esta Y esta Y esta Y esta Y esta Y ya está Estas últimas De aquí abajo Vale, comentadme Que es lo que tiene Si son más grandes Más pequeñas Y demás Y yo creo que Lo vamos a dejar Por aquí Con Steel Evil Y nada Espero que os haya gustado Este episodio Es el episodio 6 De Road to Level 30 Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Chao 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 Chao